Saludos a todos y bienvenidos una vez más aquí al canal, seguimos con las batallas multijugador cubriendo un poco y analizando las nuevas incorporaciones de este DLC y aquí os voy a presentar una batalla bastante chula entre los hombres lagarto de Oxyhotel y nos vamos a enfrentar al mariscal cazador, a Marcus Bullhardt en esta batalla que está muy divertida, muy curiosa lo vais a ver, donde os voy a presentar también un poquito a otra de las incorporaciones, el Coatel en este caso va a ser el de renombre el Espíritu de Tepoc, este bicho que a priori no era de las cosas que a mí me apeteciera más de este DLC, pero que sinceramente viéndolo en acción, las animaciones que tiene en batalla y un poco lo divertido que es de utilizar pues la verdad que me ha ido enamorando en el transcurso de ir probándolo durante las batallas que he podido jugar y donde también me he enfrentado a él y demás, no sé, me ha gustado mucho y sobre todo a nivel de animaciones me ha parecido un bicho bastante divertido el Espíritu de Tepoc es la versión mejorada de este Coatel porta el destierro, tiene escudo de espinas también y sobre todo una de las cosas más divertidas o lo más divertido que tiene es este aura de acechar que pues eso, otorga precisamente acechar a todo lo que está debajo de él en un aura de 40 metros, es una de sus características o su característica más singular desde luego causando terror también, resistencia a la magia, aquí tenéis un poco las resistencias que nos ofrecen bueno, esto viene dado por el artilugio, el motor de los dioses que tiene aquí este chamán eslizón pero fijaros, la gracia que tiene esto es que ahora mismo por ejemplo estáis viendo, nos estamos enfrentando al imperio, una batalla que va a ser muy agresiva desde el principio nos estamos enfrentando al imperio y este chamán eslizón con motor de los dioses de los cielos está oculto aquí bajo el aura entonces puedes meterte un estegadón o puedes meterte cualquier otro bicho que pienses que te van a focusear en el principio de una batalla y aquí por ejemplo tenemos dos unidades de jinetes de gélido y un estegadón que están protegidos no por este aura y eso es bastante divertido en contrapartida, es decir, sobre el espíritu de Tepoc que también tiene un liderazgo muy destacado, por cierto es un bicho volador relativamente lento y que a lo mejor pues también se puede comer algún que otro snipeo es que va a ser la prioridad de los rivales probablemente snipearlo porque si no luego, si te tira las habilidades y demás se puede convertir en algo muy desagradable tenemos también estos acechadores camaleón, uno por cada flanco tenemos varias unidades de eslizones tenemos un par de unidades de jinetes de gélido con estos colores de los fantasmas de Oxiotel ahí está, me gusta mucho el color de la facción de Oxiotel y tenemos al propio Oxiotel con todas sus habilidades y características bueno, que va full este tío básicamente bueno, creo que le quité el escurridizo no va full, no lleva la habilidad del escurridizo también aquí en vanguardia tenemos a este carnosaurio el terror de Geldblom lo tenemos por aquí este carnosaurio con la capacidad de esconderse en los bosques y que también tiene display vanguardia como lo veis aquí va a ser el elemento sorpresa de esta batalla aquí tenemos a el luminarca que hace un buen, muy buen primer impacto contra el espíritu de Tepok le va a hacer mucho, mucho daño como veis ese luminarca de Ish y tenemos un chamán hechicero un chamán, perdón un hechicero gris con el pozo de sombras adversario debilitado también por ahí el péndulo me parece que también Marcus Bullhard que está ahí liderando a sus cazadores tenemos también caballeros del imperio con estos colores también preciosos de la facción de Marcus Bullhard de la facción de... de la expedición del mariscal cazador me gustan mucho los colores que ofrecen para los caballeros del imperio y bueno, pues lanceros, hijos de Sigmar también por ahí algunos carromatos así que un ejército bastante guapo el que nos presenta aquí el amigo Cassius entonces bueno, nos vamos acercando seguimos ahí acechando le cae la red a Oxiotel que estaba intentando snipear sigilosamente a las cosas pero le cae ese cepo del cazador y fijaros ahí le va a caer algún que otro chicharrazo me parece que le va a caer un luminarcazo al pobre Oxiotel ahí lo veis pero empiezan a aparecer fijaos ahí le cae un chicharrazo fijaos esto es uno de los problemas que os decía que tenía el otro día Oxiotel fijaos le acaban de quitar la mitad de la vida es que es un personaje con muy poca vida entonces le acaban de quitar la mitad de la vida aquí hay que tener mucho cuidado con Oxiotel y aquí los jinetes de Gélido los caballeros del imperio van a cruzar las cargas se van a chocar en este enfrentamiento tratando de abrir brecha tanto mi ejército como el ejército enemigo aquí vais a ver al Coatel al espíritu de Tepoc como va a intentar aterrizar aquí en mitad de las tropas y como se va a enfrentar a sus enemigos mientras Oxiotel trata de reposicionarse después del susto que se ha llevado pero también el imperio va a tener sus sustos aquí fijaros como carga el eslizón con el motor de los dioses el escudo de espinas activado también por parte de el portachizos del espíritu de Tepoc así que ahí tenemos la carga bastante agresiva fijaos como arrastra tropas es un bicho también a nivel de animaciones bastante escurridizo el Coatel y no sé bastante raro de ver aquí tenemos ahora también a los acechadores camaleón acercándose sigilosamente a los cazadores y fijaros aquí se viene acción de parque jurásico total el cazador Marcus Wulfart descubre que en su retaguardia está el carnosaurio de renombre el terror absoluto el depredador definitivo al puro estilo parque jurásico acecha por detrás y aquí con mucha agresividad vamos a intentar sobrecargar todo este flanco derecho del campo de batalla aquí fijaros como Oxyhotel ahora gracias a habilidad de acechar y de ser indetectable pues va ganando enteros fijaos que está relativamente cerca de las unidades enemigas pero gracias a ser indetectable pues va a poder escapar y aquí los caballos del imperio han recibido las explosiones de estos acechadores camaleón pero han logrado equilibrar la balanza de batalla cargando sobre los enemigos así que tenemos un combate bastante espectacular aquí también y bueno un poco la manera de comprobar si los explosivos de estas unidades pues hacen daño también a unidades de caballería y no lo hacen mal quizás no es el objetivo prioritario pero tampoco me puedo quejar del rendimiento aquí se activa el pozo de sombras y el luminarca de momento pues ahí disparando lo está pasando muy mal sobre todo Marcus Guljar que se ha quedado aquí bastante vendido el pobre y bueno mientras tanto tratamos de abrir la máxima brecha posible gracias a que el chaman es Lizón ha podido llegar muy entero y en muy buenas condiciones de salud al campo de batalla sin embargo los cazadores se siguen replegando y en este caso pues los acechadores camaleón ahora una vez desprovistos de su munición pues cargan aquí tenemos ese motor de los dioses actuando achicharrando enemigos espectacular la batalla como os decía y ahora tenemos también a ese luminarca de Is tratando de disparar al coatel pero como veis en términos de animaciones y en términos también de lo fino que es porque prácticamente parece un dragón chino el coatel en sus animaciones fijaros como se mueve por el campo de batalla es muy escurridizo a veces hay disparos como los de los cañones y todo este tipo de cosas que no terminan de impactarle con facilidad al coatel porque es muy muy finito y su hitbox también me parece que es bastante finito lo cual no lo hace del todo vulnerable los proyectiles creo que es necesaria una red para poder focusearle bien o que esté quizá demasiado estático fijaos aquí como el carnosaurio está a punto de depredar ese chamán sembrando el terror aquí el carnosaurio de renombre ahí lo tenemos y marcus bulhar que sigue tratando de escapar junto con los cazadores de la pre bueno sí de oxyotel que sigue tratando de snipearlo en este intercambio de personajes asesinos marcus bulhar trata de ganar distancia pero oxyotel le está complicando mucho la vida la verdad en este momento de la batalla así que nada hay los lanceros el imperio trata de rehacerse muchas tropas de slizón han caído ya presa de los caballeros o de la infantería imperial y también el carnosaurio de renombre fijaros aquí está intentando hacer un último gran servicio contra los carromatos intentando despedazarlos pero finalmente el carnosaurio de renombre pues va a caer presa de estos carromatos que tienen muy buen daño de penetración y que van a terminar eliminándonos aquí tenemos en este caso oxyotel que sigue presionando a marcus bulhar cada vez más bajo de vida lo está pasando realmente mal en esta batalla marcus aunque ahora trata de matar un último jinete gélido los jinetes de gélido siguen aquí ahora peleando viene el estegadón oxyotel sigue tratando de snipear ahí por cierto oxyotel creo que se ha cargado a un gélido sin querer así que nada ahí lo tenemos snipeando al pobre marcus bulhar que ha tenido suficiente la bebida que hay consumido durante la batalla o antes de la batalla pues no es suficiente como para poder seguir soportando esto así que decide irse del campo de batalla aquí estos muros ofreciendo también este mapa que es espectacular también pues ofreciendo pues este este tipo de barreras este tipo de cosas y ahí tenemos sobrevolando pues ese motor de los dioses eliminando otra unidad y marcus escapará podrá matarlo oxyotel antes de acabando en el campo de batalla que pensáis no finalmente marcus cae abatido por oxyotel el asesino sigiloso definitivo ahí está ahora mismo el estegadón muy cómodo en este momento de la batalla matando unidades desmoralizándolo ahora que han perdido el general los imperiales y con el terror del estegadón haciendo una gran labor y bueno pues la batalla sigue el coatel hay acompañado unas unidades al borde del campo de batalla y los imperiales tratan de rehacerse en torno a los elementos restantes el luminarca trata de seguir ganando posiciones para snipear alguna cosa ahí tenemos un vendaval sobre los hijos de sigmar sigue tratando de poner tierra de por medio el luminarca pero el estegadón no se rinde quiere seguir junto con estos estas cortes deslizones y estos deslizones tratan de seguir presionando y comprar tiempo suficiente para que llegue el estegadón a desmoralizar o a abatir al luminarca de ace los carros del imperio se arrupan y más tropas imperiales vuelven a sumarse a la refriga mientras tanto oxyotel trata de seguir snipeando cosas por el campo de batalla tiene mucha munición es una de las cosas muy buenas que tiene oxyotel y aquí utilizamos su habilidad de proyectil especial para tratar de matar un carromato de guerra lo hacemos ahí un poquito de daño no terminamos de matarlo pero oxyotel ahora mismo puede con su buen daño de penetración rematar esos carromatos de guerra que son una de las grandes amenazas que quedan ahora mismo para intentar matar a este chaman eslizón que tantos problemas están generando en el imperio hay otro vendaval sigue tratando luminarca de ish de ganar una posición cómoda en torno a la que disparar pero aquí llega nuevamente el coátel este animal con estas caractayísticas tiramos el destierro que me había estado guardando del coátel ahí tenemos ese porta hechizos ahora se rinde también ese luminarca de ish y bueno pues el elemento más importante restante de las tropas del imperio cae desmoralizado el coátel está bastante pocho pero todavía con muchas posibilidades de hacer bastante daño y el estegadón pues sigue a lo suyo machacando espachurrando triturando unidades bajo sus patas sobre su peso y el coátel una vez más pues aquí haciendo sus animaciones de carga fijaros la disrupción que genera y todo lo que el caos que genera este coátel ahí así que nada pues ahí lo tenemos intentando desmoralizar tropas ahí vuelve el luminarca a fallar levanta el vuelo justo a tiempo del coátel antes de que le caiga el luminarcazo pero el luminarca con la superioridad la superioridad de rapidez que tiene el coátel pues lo va a tener muy complicado para poder escapar de él así que vuelve a desmoralizarse o vuelve a tener problemas de de liderazgo aquí el luminarca muy presionado por el coátel y muy probablemente pues se rinda en breves instantes aunque el imperio ha aguantado con valor durante toda la batalla ahora mismo el estegadón el coátel y oxiol son suficientes como para ir desmoralizando con poco a poco la batalla las últimas tropas de la batalla del imperio muy chula esta batalla como os decía duelo de asesinos sin embargo la cometida por la retaguardia del terror el carnosorio de renombre pues creo que fue el factor decisivo en esta batalla 1300 de valor de daño 3800 no estuvo mal no pagó su precio pero es verdad que había muchos elementos como los carromatos de guerra del imperio los carros de guerra de hecho hicieron muchísimo muchísimo daño en esta batalla lo hicieron muy muy bien el luminarca también creo que hizo bueno de hecho pensaba que había hecho más daño es verdad que le quitó la mitad de la vida a oxiotel pero quizá luego no tuvo la precisión suficiente el luminarca o no tuvo la tranquilidad suficiente el luminarca como para poder impactar más veces pero me sorprende yo pensaba que había impactado algún disparo más pero debe ser que estuvo demasiado es lo que os digo también no es fácil impactar al coatel en este caso en batalla pues ahí fijaros no solamente ya el valor de daño o el daño que haya podido causar que creo que no es el papel que puede llevar al campo de batalla el coatel para los hombres lagarto realmente no es el causar daño no es un monstruo capaz de causar grandes cantidades de daño es un monstruo que te ofrece lo que habéis visto en esta batalla que te metes un estegadón o un monstruo con altas posibilidades de que tu rival o que tu enemigo quiera focuseártelo por ejemplo si me ocurre aquí en este caso habéis visto un chamanes lizón de los cielos pero por ejemplo si os metéis un terror saurio probablemente la mejor manera de que un terror saurio llegue sano a la batalla o que pueda tener la posibilidad de llegar con los máximos puntos de golpe a la batalla va a ser precisamente que llevéis pues un coatel lo que pasa es que al final el coatel no es barato la versión de renombres es bastante cara y el barato creo que son 1850 puntos o sea que si combináis un coatel con un monstruo que también tiene mucho precio también podéis encontrar problemas de confección porque fijaros en esta batalla el chamanes lizón el motor de los dioses es bastante caro aunque en este caso pues fijaos justificó bastante su precio 25.000 puntos de daño infligido 2.600 de valor de daño o sea que mereció la pena meterse a este chaman desde luego pero al final es un precio muy restrictivo fijaos el resto de tropas que tenía unidades de 300 puntos estos tíos que van en 675 y caballería pero caballería muy barata ¿no? muy restrictivo ¿no? también es verdad que me gasté 2.000 puntazos en este bicho que por cierto el carnosaurio de renombre creo que está bien pero creo que tiene un precio tan elevado que veremos que si eso puede ser un freno a la hora de que la gente se lo quiera llevar al campo de baldaya creo que está guay me gusta el carnosaurio pero tiene un precio bastante elevado tenedlo en cuenta porque está bien hace daño es un carnosaurio que eso siempre aporta bastante pero y el desplego de vanguardia es un concepto interesante para utilizar para un para un monstruo de estas características lo puedes acompañar incluso a lo mejor también de la unidad de renombre que había de jinetes de gélido con lanza entonces está bien es interesante el bicho pero tiene un precio muy elevado así que tenedlo en cuenta también y bueno bastante contento con el coatel me parece que es un bicho que en campaña va a dar mucho de sí creo que es muy divertido utilizar a nivel competitivo lo mejor que te puedo ofrecer es el acechar y no sé si lo veremos mucho o poco pero a mí me ha parecido un monstruo muy divertido de jugar el espíritu de tepok en este caso y el coatel en general me parece bastante guay oxiol en esta batalla pues sí asesino silencioso muy constante como os digo este tío hace mucho daño si puedes conservarlo si puedes lograr que se vaya gastando la munición de oxiotel en la batalla vas a conseguir unas cifras de valor de daño muy positivas y además es muy especialista en focusear a cualquier cosa que sea de un tamaño grande le va a hacer mucho daño tiene muy buen daño de perseveración la cerbatana de oxiotel así que lo hace muy bien está muy 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 genial y bueno pues la verdad que en esta batalla el imperio lo tuvo muy complicado el general marcus bulhar la verdad que lo pasó bastante mal el pobre en todo momento la batalla estuvo ahí sorprendido por el carnosaurio por la presión del coatel y por toda esa sobrecarga que vino por el franco derecho pero bueno más o menos creo que los carros de guerra del imperio funcionaron muy bien y bueno los cazadores también siempre aportan bastante contra los hombres lagartos son tropas muy muy buenas y finalmente pues bueno también el hechicero también tuvo ese problema de ser cazado por el depredador perfecto por el carnosaurio de renombre y nada pues fue una batalla muy divertida muy chula un duelo de asesinos y la verdad que mola también el concepto de poder ver a oxyotel contra personajes de ese estilo contra marcus contra alizanar contra todo este tipo de personajes pues se pueden dar duelos muy divertidos así que nada gente espero que os haya gustado este vídeo vamos a seguir analizando más unidades más cositas así que no os lo perdáis muchas gracias GG a Cassius del canal Chawarma y nada gente un saludo un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo